Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Hay, señores, hay dos cosas. Dicen que hay pánico en el PLD y el PRM por las juramentaciones de la fuerza del pueblo. Pero además, además, hay incertidumbre con una resolución que ha anunciado, va a emitir el Ministerio de Trabajo. Una resolución que va a establecer reglas para la contratación de trabajadoras domésticas. Ustedes saben que en este país se abusa mucho de las mujeres que son contratadas para trabajar en casas de familia. Y una de las cosas que estaba haciendo que más abusos se cometieran era que no había, que no había en el país una regla clara. O sea, no existía en el país un reglamento que establezca qué le corresponde a una persona que contrata una doméstica. Como no había reglas, pues la gente hacía y deshacía. Ahora, el Ministerio de Trabajo está anunciando que va a poner en vigencia una resolución donde se establecen los pormenores de las trabajadoras domésticas. Y uno de los que opinó sobre este anuncio de esta resolución fue el diputado Rubén Maldonado, quien es el vocero, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Bueno, Maldonado, además de hablar de eso, habló del supuesto pánico que hay en los demás partidos mayoritarios por las juramentaciones que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver lo que dice Maldonado. Bueno, lo primero es que hay que esperar, ver cuál es la resolución que el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a emitir. Veo mucho populismo en esa información, porque más que anunciarlo y hacerle primero un cortejo popular, es hacerlo y ponerlo a disposición de la sociedad dominicana para su evaluación. De todo modo, nosotros cualquier medida que se tome y que procure ir en beneficio de la clase trabajadora dominicana tiene el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Si ese proyecto es un proyecto que está concebido para beneficiar a las trabajadoras de nuestros hogares, pues bendito sea, no hay problema. De todo modo, tenemos que esperarlo para analizarlo porque no lo hemos visto. Ese puede ser, esa puede ser, es cierto, puede provocar. Al final, lo que se busca puede ser peor, pero por eso digo que tenemos que verlo. Porque realmente, lo que vi fue un enunciado, no hemos visto todavía la propuesta y creo que sería de mal gusto nosotros emitir un juicio de algo que es simplemente un deseo. Vamos a esperar que el Ministerio de Trabajo haga la resolución y entonces ya con la resolución en la mano emitiremos un juicio en función de nuestros criterios sobre ese particular. Está regulado todo el sector trabajador en la República Dominicana, incluido el que trabaja en las casas de familia. De hecho, está con su nombre y su apellido, es decir, el trabajador doméstico. Y yo particularmente le doy todas mis prestaciones que he tenido en el caso particular. No, no es que puedo. A veces se hace no porque la ley te manda, porque la ley no lo manda a hacer, sino por un asunto de relación y de hermandad que tú llegas a crear con una trabajadora o un trabajador que trabaja en tu casa. Ese se convierte en la que te cocines, te convierte en tu amiga, tu hermana, muchas veces hasta tu madre. Es decir, son personas que tú logras una relación muy personal. Ese no es un trabajador común y corriente. Ese es un trabajador que comparte contigo parte de tu vida. En consecuencia, claro, debe tener un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial lo da tú mismo. No estás sujeto ni siquiera a una ley. Es que yo creo que ese tema se ha abordado ya en otras oportunidades. Y yo creo que realmente el Código Laboral de República Dominicana requiere de una profunda modificación, revisión. Es un código laboral muy bueno, pero tiene mucho tiempo. Ya han pasado muchos años desde el momento que se la abordó. En consecuencia, requiere que hagamos un ejercicio en República Dominicana sano para tratar de dotar a nuestros trabajadores, a la sociedad dominicana, de un código laboral que represente y tenga las expectativas que el día de hoy tiene. En su momento fue el código del momento. Y tiene cosas muy buenas, muy positivas. Pero debe ser ya modificado. Claro, hombre. Es que no creo que aquí debemos ver el tema laboral con particularidades. Vamos a ver el sector tetil. Ahora vamos a ver el sector metalúrgico. Ahora vamos a ver el sector de la construcción. No, no. Vamos a hacer un código laboral y vamos a trabajar en modificaciones laborales que comprendan a todo el sector laboral en sentido general. Otra cosa es populismo. Y este gobierno es bueno en anunciar medidas de cortes populistas. Todos los días es como si tuvieran un guión. Todos los días hay que sacar algo que provoque y promueva un nivel de populismo del gobierno. Pero que en la práctica se queda en eso. En una tinta, en un papel. Igual que los Picassos. Igual que los primeros Picassos. Wilson Camacho dice que enfrentará todos los obstáculos para llevar a la justicia a los depredadores de la edad de la opinión que la acción le merece. Estamos de acuerdo con eso. Pero es de a todos. A todos, incluidos los del PRM, que hay muchos también. ¿Osted cree que es de populismo? ¿En el país? ¿En el país? ¿En el país? ¿En el país? Claro. Y la oposición la criticó y fue objeto de mucha crítica por parte de todos los partidos de oposición. Sin embargo, la mayoría del Partido Revolucionario Moderno, la mayoría del gobierno, ejerció su presión y su cantidad de votos y aprobó el proyecto en esa condición. Pero nosotros no pusimos. Todos los de oposición hicimos contar esa particularidad de que ese contrato eximía a esa compañía de cualquier tipo de persecución en el futuro por incumplimiento. Hoy sí. Hoy sí. Hay que ver. No sé realmente qué es lo que el gobierno va a hacer. No. Yo estaría de acuerdo con todo lo que sea para República Dominicana. No estoy al lado de la compañía, sino de República Dominicana en este caso. ¿Y qué le vamos a la cárcel a los partidos de gobierno? Porque hay que ver. Muchos. Pero muchos que vienen. Son tantos que hay pánico en todos los partidos políticos, pero comenzando también el partido de gobierno. ¿Cómo se usa el gobierno? Claro. La fuerza del pueblo ha crecido mucho. La fuerza del pueblo diariamente está juramentando mucha gente. Gente que está ligada a partidos políticos y gente que no está ligada a ningún partido político. Y dentro de ellos no escapan del Partido Revolucionario Moderno. Dentro del Partido Revolucionario Moderno nosotros hemos juramentado cientos de dominicanos. Y esperamos juramentar miles en los días por venir. El Partido de la Esperanza, el partido que está supuesto a ocupar el poder una vez más para beneficio de la República Dominicana, es el Partido de la Puerta del Pueblo de Leónel Fernández a partir de 2024. Bueno, ahí está. Que hay pánico en el PRM y en el PLD por las oramentaciones. Ahí abrió ampliamente Rubén Maldonado. Ay, señores. Que hay pánico, dice él. Que hay pánico. Bueno, esperemos a ver en qué para ese pánico que dice él que hay. Hay, señores. Y vamos a esperar a ver si lo de las dométicas se materializa. Porque, porque hace falta reglamentar, señores, aquí hay muchos abusadores. Hay muchos, muchos abusadores. Muchos abusadores que hay que ponerle, que hay que ponerle reglas. Que hay que ponerle reglas. Y precisamente eso es lo que hay que hacer. Ponerle reglas a esos abusadores. Que quieren tener domésticas, trabajándole en su casa. Y no quieren pagar los beneficios que le corresponden. Pero, esperemos la resolución del Ministerio de Trabajo y que se reglamente todo esto.